¡Ole! ¡Bravo, madre! ¡Prepite de ti! ¡Ole! ¡Ole! ¡Más fuerte, la madre! ¡Ole! 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 Dime, ¿quieres lo que quieres? ¿What do you want? Sir, I can do something for the girl with my trumpet. Voy a hacer algo increíble con esa trompeta. What can you do with me? I'm going to make my trompeta. Puedo hacer hablar la trompeta. You can make your trompeta. Yes sir, I can say any name with my trumpet. Puedo decir cualquier hombre del público musicalmente con la trompeta. Any name. Any name. You need a volunteer? Claro que sí. Ladies and gentlemen, now we need somebody tall, strong and cute. We need one ball here.